Todavía siguen señorita, ya se disminuye un poco pero todavía siguen. Me quitaron el camión hace como cuatro meses pero pasando la caseta de Amozó. De ese tramo, bueno empieza desde aquí, pero de ese tramo para allá está más peligroso. Iba cruzando la caseta de Amozó a cinco kilómetros, se me emparejó un carro, se me metió y en eso se salió un muchacho del Quemacocos con un arma larga juntándome. Me orillaron y me bajaron y me desviaron el carro. Fue donde sucedió el robo. Juan Cruz es trailero y da cuenta que los delincuentes no descansaron ni en cuarentena, pues él fue víctima de un asalto sobre la autopista Puebla Orizaba a la altura de la caseta de Amozó en donde fue interceptado por hombres armados quienes le quitaron el camión que conducía. Pues no podemos cuidarnos de verdad más que nada. Si te quieres cuidar es, si te orillan y te paran, es para darte. ¿Para qué te pones al brinco? Porque pues hasta los llegan a matar. Entonces la verdad, mejor uno prefiere orillarse, bajarse, entregarles el camión. Están asegurados y lo que sea, uno no está asegurado, vaya. Otro chofer de carga, de nombre Luis Mata, quien es de Monterrey, Nuevo León, narró a Noti13 que él también fue víctima en esta temporada en los tramos que cruzan en Puebla. No, pues está muy duro, oigan. Tienen que andar cuidando de todos. Se incrementaron. Me saltaron tres veces. Tres veces en la cuarentena me saltaron. Iba a San Juan, a Cossaco, y me paraba pues a dormir, con la azúcar me daba mucho sueño. Llegaban y me robaban. Allá atrás está la de la caseta. No me acuerdo cómo se llama la caseta, como a 15 kilómetros ahí. ¿Por San Martín? Por San Martín, antes de la caseta San Martín. Con la ayuda de Dios. Pues nadie nos cuida, ni la policía, ni nadie. Sin embargo, en muchas ocasiones, las víctimas han preferido no denunciar lo que se ha reflejado en las carpetas de investigación, pues datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública dan cuenta que el delito de robo a transportista disminuyó en un 48.48% durante los primeros ocho meses de este 2020, al pasar de 1.628 casos en el mismo periodo del 2019 a 676 atracos de enero a agosto de este año. El modus operandi de los asaltantes en la zona de la autopista México-Puebla, a la altura del municipio de Santa Rita Tlahuapan a San Martín Texmelucan, es el siguiente. Avientan o colocan piedras en el asfalto para ponchar las llantas. Se detengan los traileros y así atracarlos. O aprovechan que los conductores están cansados y cuando llegan a algún paradero, salen de la maleza de la autopista y con pistola los despojan del producto, dinero o de la unidad pesada. Pues ahí me han salido escondidos entre la maleza, ahí salen. Por ejemplo, me paro ya cansado a comer algo o a hacer el baño y ahí es donde me cae, pero están escondidos entre la maleza. Ya nada más empieza a escurrecer y agárrate, que pongan más atención y que nos pongan más atención a nosotros. Las autopistas México-Puebla y Puebla Orizaba forman parte de las más peligrosas para los traileros en México, pues operan con gran impunidad cárteles del crimen organizado y bandas especializadas en el robo al autotransporte. Razón por la que los conductores que por necesidad deben seguir transitando por estos tramos exigen a las autoridades mayor vigilancia, ya que no quieren morir en manos de estos delincuentes. Con imágenes de Alfredo Wanetl, Itzel Valencia, Noti 13.